La fisura bien, voy a tirarme un poco por aquí y ir aprovechando la fisura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por aquí voy. Gracias. 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 Yo creo que llegando aquí. ¿Ya llega para el Papa? Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, está la rego ahí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video